Buenas tardes, buenas dioses, buenas noches, estoy esperando el momento en que estés viendo este video, bien, ok hoy navegando por youtube me encontré con una persona que estaba, una persona de chile supongo por el acento, supongo que de chile, vamos a jugarlo de chile, que cumplió un video que se llama juegos descargados ilegalmente bien, y vamos a reaccionar un poquito el contenido de esta persona, bien porque comete varias, a ver yo tengo un problema con este tipo de contenidos y es que es gente queriendo vamos a ver el video después, yo les voy a comentar que es porque realmente no es que me moleste, pero si no es que no es un contenido de mi agrado y considero que están diciendo cosas que están mal, entonces vamos a ver ok que se cueste cabrón, como están, como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren la raja de pana, oh exo hijo poto, oh exo hijo la raja, exo hijo poto, cuidado, alerta de poto, alerta de poto voy a poner un poquito más rápido, en este caso vamos a poner el 1.5 de lo que vengo a hablar el día de hoy es un tema bastante serio, hay mucha gente que me va a decir, oye ese tema no es serio, yo digo que es bastante serio bien, empecemos diciendo, bueno en este caso no voy a decir nada cuanto a la presentación y cosas por el estilo porque realmente es, son personas que supongo que intentan hacer humor y hay gente a la que le gusta este tipo de humor que hacen este tipo de chistes, así que no me voy a meter con eso voy a meterme así con lo que es el contenido digital del video que es de lo que va a hablar de videojuegos así que vamos a ver alerta de poto, bueno cabrón, de lo que vengo a hablar el día de hoy es un tema bastante serio hay mucha gente que me va a decir, oye ese tema no es serio, yo digo que es bastante serio porque es una parte de mi vida una parte que está marcado en mi corazón, hay marcado yo siempre la verdad es que vengo a hablar de los juegos piratas, los juegos, no juegos de piratas juegos piratas, juegos descargados ilegalmente, youtube no me demonetizo por favor bueno, los juegos piratas, que son los juegos piratas, los juegos piratas para la gente ricachona que nunca en la vida ha bajado un juego pirata son juegos que tu puedes bajar completamente gratis, o sea tu, por ejemplo tu ves el GTA V, ahora ya, antes de que estuviera gratis obviamente, tu ves el GTA V y dices, oh yo quiero el GTA V pero no tengo dinero, y hago, buscas en youtube GTA V descargar gratis, o descargar gratis GTA V GTA V Free download, épico les voy a contar una historia, la historia del pequeño esto es particularmente lo que me molesta por el hecho de que simplifica un montón simplifica un montón de cosas y es, ok, lo que los juegos piratas son los juegos que se pueden descargar gratis sin que se descargan gratis, entonces los Free to Play no existen bien entonces ya simplifico, cualquier cosa que tu vayas a descargar o sea que, si tu quieres hablar de contenido de videojuegos ilegales primero tenes que darme una referencia de que son los videojuegos ilegales bien tenes que explicarme de forma breve en que sea lo que son las licencias de software o en este caso lo que son las licencias del copyright bien tenes que explicarme que hay juegos que se paga por ellos y otros que no y tenes que explicarme no sé tenes que explicarme que existen varias formas de obtener de forma legal o de forma ilegal un videojuego porque de hecho particularmente páginas como Epic Store te ofrecen de forma legal juegos que son de pagos de forma gratuita bien lo mismo que podemos decir lo mismo podemos decir no sé páginas como Steam que hacen rebajas y en algún momento regalan juegos también entonces entonces este primer minuto podrías haber dedicado a eso el primer minuto del video podrías haber explicado que existen las formas de obtener legalmente un videojuego de forma gratuita que serían los juegos free to play o sea los pay to win o directamente juegos que son gratuitos bien y aquellas otras formas que es mediante mediante ya digo Epic Store Steam o otras formas bien pero no ese fue simplemente a incluso si nos fijamos particularmente vamos a ver lo que él puso y si se fijan en ese video en esta captura que él puso en esta parte de aquí Epic Game regala GTA V bien entonces en este caso aquí está hablando de que de entre los videos que él eligió particularmente que él puso en la portada hay uno que de hecho está dando la versión completa del GTA V de forma gratuita bien y de forma legal y eso particularmente no lo explica vamos a seguir viendo GTA V Freedom Load épico les voy a contar una historia la historia del pequeño Timmy ¿quién es el pequeño Timmy? este es el pequeño Timmy ¿les gusta el pequeño Timmy? bueno el pequeño Timmy estaba muy triste estaba muy triste porque quería comprarse el famosísimo Dark Souls 3 cuando salió oh Timmy ¿te gustaría tener Dark Souls 3? lo siento mucho eres pobre bueno el pequeño y aquí es cuando particularmente este tipo de personas apelan a los sentimientos o en este caso te tiran por el lado de apelarte a ok fíjate como que es la gente pobre la que compra los juegos piratas y este tipo de cosas y apelar al sentimentalismo le ponen un cachorrito que es un o un niño que le... no es apelar o sea este tipo de engaños es lo que particularmente a mí más me molesta ¿no? cuando apelan al sentimentalismo cuando te intentan entrar por esto de ay mía fíjate qué lindo cachorrito hay pobre nene que quería jugar a un jueguito y no podía ese tipo de cosas ese tipo de sentimentalismo ahí particularmente me parece muy cutre me parece muy cutre ¿bien? apelar a los sentimientos es apelar de esa forma tan a ver no no estoy en contra de apelar a los sentimientos pero estoy en contra de cuando utilizas eso de apelar a los sentimientos para un tu interés mezquino básicamente el pequeño Timmy fue a la habitación de sus padres y le dijo hola papá ¿me puedes comprar Dark Souls 3? sí hijo ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? vale 35 anda de la chucha le dijo y Timmy se fue llorando a su habitación y bueno Timmy en su habitación con su computador empezó a buscar en internet empezó a buscar en google empezó a buscar en youtube Dark Souls 3 gratis ¿y qué encontró? encontró wow impresionante y encontró Dark Souls 3 Torrent, Dark Souls 3 Unlink, 2, Load Free, Mediafire, Megobload y toda esa hueá y el pequeño Timmy se descargó Dark Souls 3 perfecto le corría muy bien estaba todo perfecto hasta que wow pobre pequeño Timmy aprendió la lección bajarse un juego pirata y acá ya vamos con los tópicos ¿bien? acá ya vamos con los tópicos los juegos piratas pueden tener virus pueden causar crasheos sí pero que a ti te haya pasado o que a otra persona le haya pasado no significa que sea cierto siempre ¿bien? esto es un tópico básicamente no toda la piratería contiene contiene spy wars o contiene virus tipo de cosas ojo no estoy diciendo que yo estoy a favor de la piratería en este ojo entiéndase eso yo no estoy a favor de la piratería yo tengo 8 videos hablando de piratería pero yo tengo una opinión bastante neutral ¿bien? yo trato de siempre mostrar las cosas desde el punto de vista de mostrar lo bueno y lo malo no de satanizar que es lo que está haciendo esta persona esta persona está satanizando la piratería o sea está diciendo todo lo que sea pirata está mal todo está mal y si sos haces esto sos una basura eso es lo que está haciendo él está pelando sentimientos y está satanizando todo lo que sea contenido pirata ¿bien? entonces está polarizando ¿bien? y esto particularmente esta simplificación del mundo en blanco y negro bueno y malo a mí particularmente no me gusta ¿bien? hay mucha gente a la que no va a entrar el contenido de esa forma sí, impecable pero yo trato de fomentar un contenido un poco más crítico y no demonizar no poner las cosas en blanco y negro únicamente pirata nunca es la mejor opción ¿alguna vez ustedes han intentado por ejemplo descargar un auto o descargar una casa? no, ¿cierto? no, ¿cierto? entonces ¿por qué se le ocurrió descargar un juego? falacia de la falsa dicotomía ¿por qué si no se te ocurrió descargar una casa o no se te ocurrió descargar un auto ¿por qué descargas un videojuego? ¿y qué tiene que ver descargar un videojuego con descargar una casa? ¿bien? no tiene nada que ver porque de hecho los videojuegos se descargan ¿bien? de forma ilegal o de forma legal pero se descargan ¿bien? entonces esta misma lógica o sea es una lógica y una falsa dicotomía ¿por qué? si vos no le no no le pegarías a un a un hombre o no le pegarías a una mujer le 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 pegás a una persona en un videojuego por ejemplo es una falsa dicotomía también o en este caso es lo mismo ¿por qué si tú no? es que esa comparación me pareció absurda ¿qué tiene que ver una casa y un auto con un videojuego? nada que ver como diría mi hermana mi hermana decía ¿qué tiene que ver el culo con la bicicleta? nada que ver son cosas diferentes una cosa es un culo y otra cosa es una bicicleta nada que ver entonces esta comparativa que me digas que si yo nunca me descargué nunca me quise descargar una una casa o me quise descargar un auto ¿por qué? me quiero descargar un videojuego es una dicotomía o sea son cosas que no tienen nada que ver ¿cuál es la lógica de comparar? un auto ¿por qué? bueno esto ya empezó hace mucho tiempo atrás con la música por ejemplo con LimeWire oh LimeWire que LimeWire tengo 12 años no sé que LimeWire soy nuevo bueno LimeWire es prácticamente un descargador descargador una web para descargar canciones gratis totalmente free totalmente gratis o épico y eso fue la primera web que salió con LimeWire vamos a poner LimeWire LimeWire es un protocolo P2P o sea es un protocolo peer-to-peer básicamente ¿bien? vamos a ver es un protocolo de puerto a puerto ¿bien? o sea yo tengo información yo funciono como semilla y además funciona o sea yo mando información es un tipo de protocolo descentralizado no hay un servidor donde está o sea yo tengo un servidor la forma normal de descargar el contenido es de la siguiente forma hay un servidor que podría ser mega podría ser cualquiera podría ser incluso en este caso pongamos Steam yo descargo el contenido que está ahí a mi computadora pero es un protocolo de ir ahí es un bien directo bien yo descargo directamente Lineward así como en este caso como torrent y como otros otros protocolos similares peer-to-peer lo que es utiliza en este caso es una red que sería similar a una red torrent bien que donde yo tengo una parte o todo el contenido y yo funciono como semilla bien y otra persona va y descarga ese contenido bien esa otra descarga ese contenido y lo baja a su computadora y a su vez esa otra persona pasa a funcionar también como semilla bien y así cuanto más personas tengan ese archivo más más rápido va a ser la descarga bien y no hay un servidor central no hay una hay si una semilla inicial pero si esa semilla inicial desaparece de hecho puedes seguir descargándola bien si yo inicio un torrent por ejemplo o en este caso un algo como en line word bien si hay hubo personas que lo están descargando que tienen parte o que tienen todo el el archivo si yo me salgo del archivo yo saco mi archivo inverto el archivo va a seguir ahí el archivo va a seguir ahí porque hay gente más gente que tiene bien es una forma descentralizada bien y no particularmente es este tipo de programas surgen como siempre surgen la mayoría de veces surgen como protocolos para básicamente para compartir información bien no es o sea que la mayoría de veces la gente lo termina utilizando para para contenido ilegal no quiere decir que ese protocolo esté hecho para eso bien line word en principio era para era para subir bajar las distribuciones de linux o en este caso para compartir para compartir música bien pero para compartir música que yo hago o que básicamente o sea se entiende no es algo ilegal el protocolo como tal line word en este caso el protocolo no es algo ilegal que la gente lo utiliza para el mal o sea lo utiliza para contenido ilegal eso es una cosa diferente bien pero bueno ya como ven estamos al mismo está demonizando nuevamente está demonizando porque está diciendo que el protocolo line word o en este caso que el programa line word era para piratería cuando no es así que la gente lo terminó utilizando le terminó dando un uso diferente no quiere decir que ese programa tuviera ese uso realmente después de eso salió Ares Ares bueno Ares yo creo que todos lo conocen Ares se podía descargar canciones y también se podía descargar juegos ahora yo nunca usé Ares me siento terrible Ares también utilizaba Gutnella básicamente Ares no tiene mucho sentido porque realmente lo que me estás comentando aquí particularmente es un programa que tenía lo mismo bien utilizar el mismo protocolo Ares utilizaba el protocolo de Gutnella que es el mismo que utilizaba line word simplemente es un skin diferente para lo mismo bien es como decir Chrome y Firefox los dos son una web bueno los dos hacen lo mismo con la misma función acá teníamos lo mismo Ares y line word utilizan el mismo protocolo de Gutnella lo mismo lo mismo no sé no sé no sé mucho Ares particularmente en su época yo usaba line word y después particularmente usé torrent y algunos otros gestores de cara como serían mypony o como serían jblodder con super estilo pero en cierta forma es cierto Ares había mucho contenido que tenía virus pero había otro contenido que no la música por ejemplo es muy difícil meter no imposible pero es muy difícil poner virus o poner información fraudulenta en música por ejemplo entonces lo mismo está generalizando está demonizando nuevamente bueno les desea suerte yo honestamente me he bajado juegos pirata últimamente bueno últimamente siendo el último año me refiero me he bajado juegos pirata los juegos que yo me bajo pirata normalmente son juegos de que no pienso comprar de todas maneras entonces no afecto a la industria por así decirlo por ejemplo ahora que va a salir de la tofa 2 puta ese juego no se puede piratear porque es de play 4 y acá vamos a lo mismo ahora como él demonizó tanto esto de descargar venía hasta ahora demonizando la piratería ahora se está justificando ahora dice que lo que él hace como yo lo hago de la forma que yo lo hago no estoy dañando a la industria bien o sea hasta ahora me venís demonizando totalmente la piratería y después admitís que vos usás piratería pero como vos sos un ser de luz un ser superior lo que vos haces no afecta lo que hacen los demás sí pero lo que vos haces no bien entonces está esta doble moral esto de como yo soy un ser de luz un ser superior lo que yo hago no afecta bien y ahora me va a meter otro tipo de cosas vamos a seguir viendo el video pero tiene chicha y acá viene ya particularmente también lo mismo lo mismo de conocimiento dice que en Playstation 4 no se piratea porque no tenés la consola chipeada te paso a explicar que hay otras formas en la actualidad hay otras formas de conseguir juegos piratas o en este caso de forma no muy legal en Playstation 4 y lo mismo que en Xbox también bien y es con haciendo un sistema de cuentas básicamente entonces yo puedo descargo compro un juego lo descargo y puedo poner hasta 4 o 5 cuentas creo cuentas primarias cuentas secundarias y puedo revender que también es una forma de operatría es una forma de operatría entonces es como que intento hablar de algo que al fin y al cabo no domina porque la lógica de esta parte es decir ok en la actualidad las formas de piratería han evolucionado ahora ya tenemos no se pueden chipear las consolas pero se pueden hacer otros trucos donde puedes obtener contenido ilícitamente o pirata digamos esta forma también pero de otro modo entonces como que realmente no se informó mucho de lo que está hablando y ya más o menos cuando yo tenía no me acuerdo como de 8 años 9 años algo así o menos mi papá me compró una play 2 y obviamente la chipió porque no tenía plata de sobra para andar comprándome un juego a 25 lucas creo que estaban o 30 lucas todos los meses para que yo jugara un juego nuevo mi papá me chipió la play 4 y me regalaba la play 2 y me regalaba juego así toma hijo papá juega 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 yo era épico porque yo no sabía existir online por ejemplo entonces me da lo mismo yo jugaba juego como enfermo y mi papá hoy en día eso ya no existe yo creo que ya muy poca gente debe tener su consola chipía todo el mundo debe tener sus consolas originales le compran un juego al mes o un juego cada dos meses un juego cada tres meses o solamente los juegos del pc plus que bueno en verdad está bien yo por ejemplo ahora mismo no me compro muchos juegos de hecho casi ninguno el último que me compré fue el NBA 2K20 y ahora me va a comprar el Last of Us 2 son pocos juegos los que compro en el PC en el PC mi dinero se va para los que han descargado juegos piratas hoy les traigo un poco de nostalgia o bueno nostalgia no sé si tanto porque puede que ayer se hayan bajado un juego pirata y esto se lo saben de memoria ustedes conocen la canción que suena cuando descarguen juegos piratas por ejemplo esta bueno canciones como esta están grabadas en mi cerebro en un momento yo dormía y escuchaba estas canciones mientras estaba durmiendo o sea era algo totalmente impresionante no sé si a alguno de ustedes le ha pasado pero yo descargado tantos juegos piratas en su tiempo que esta canción la tenía como despertador en mi cerebro yo despertador era algo simplemente loco simplemente loco super loco super loco otra cosa cabros que para mí me parece un poco impresionante es la búsqueda en YouTube ustedes gente yo les tengo un desafío busquen en YouTube descargar gratis y encuentren un video de un español es imposible imposible toda la gente que se baja al juego pirata son latinos porque aquí en la jurisdicción no existe en la jurisdicción no como que las leyes de piratería no son tan graves la gente como que no es como que el gobierno te persiga si tú descargáis un juego pirata y llegan los SWAT atrás no esa hueá no pasa no pasa acá en Chile al menos tú descargáis una pirata y a nadie le importa o sea probablemente en piñera está descargando ahora mismo Hello Kitty Online 3 en Torrent hablando de Torrent ¿cuántos de ustedes tienen uTorrent instalado en su computadora ahora mismo? respóndanme ¿cuántos? justo lo que imaginé todos y ahí está particularmente una de las cosas que más me molestó lo mismo uTorrent bien yo conozco uTorrent pero en mi caso yo suelo utilizar uTorrent para descargar aplicaciones o en este caso para descargar instituciones Linux también existen yo sé soy consciente que la mayoría de las personas van a utilizar uTorrent para otro tipo o para otro caso ¿bien? pero es lo mismo Lineware Ares y Torrent son protocolos descentralizados para compartir información como son protocolos que nadie controla básicamente no hay ninguna persona que está controlando que es lo que está compartiendo va a pasar esto que se va a compartir información tanto legal como ilegal pero yo les digo si yo quiero subir un videojuego que yo hice y no quiero subirlo a un servidor ¿bien? por ejemplo lo podría subir a uTorrent bueno actualmente si yo quisiera lo subiría a github que es más fácil ¿no? donde puedo subir el código y además puedo subir las relays que vas haciendo ¿no? pero el detalle es eso las instrucciones Linux para no tener un servidor dedicado muchas veces utilizan torrent ¿bien? es lo mismo estás demonizando a un protocolo en este caso a un programa que es lo que va a hacer ahora que ya me lo sé de lo que va a hacer por simplemente por el hecho de que lo tengas instalado entonces si tú tienes instalado uTorrent es porque descargas piratería porque todos probablemente han bajado algo en torrent en su guía ya sea una película ya sea una serie ya sea un juego ya sea no sé alguna otra cosa pero bueno uTorrent es el programa de los dioses uTorrent si tú ves uTorrent en el computador de alguien sabes de que has piratiado cosas instantáneamente instantáneamente lo sabes de hecho no sé ¿ven? ahí está me adelanté 10 segundos lo dijo no sé si ustedes se acuerdan pero creo creo que en su momento el Soda tuvo problemas con descargar un juego pirata en YouTube o algo así no me acuerdo ya en verdad vago que tengo por ahí de que tuve problemas con un juego pirata en YouTube y no sé si eso será hasta qué punto será real todavía no sé si aún hay problemas con juegos pirata en YouTube porque si los hay yo estoy en problemas y yo creo que muchos youtubers están en problemas de que van a dejar un juego pirata o en demás bueno volviendo a la hueá de descargar gratis en YouTube les voy a mostrar esto mira ¿qué les parece? ¿cuántos videos hay de descargas gratis en YouTube? ¿cuántos hueón? es impresionante impresionante mira vamos voy a buscar mira estoy grabando pero voy a buscar igual voy a buscar igual ¿cómo descargar juegos gratis para ver es impresionante es impresionante la cantidad de videos de gente que chucha weón de verdad estoy como mal ya gente yo les voy a contar una anécdota en su momento yo con mi hermano pequeño que bueno ahora no es tan pequeño pero en su momento era pequeño nosotros queríamos jugar Left 4 Dead 2 oh Left 4 Dead 2 bastante bueno el juego by the way bueno nosotros no teníamos dinero yo tenía creo que 11 años o 12 años algo así y mi hermano tenía como 8 así que no teníamos plata para comprar Left 4 Dead 2 y nuestro papá se le ocurrió una gran idea de ir a un lugar donde vendían juegos pirata que donde comprábamos los juegos nosotros los juegos donde comprábamos los juegos de Blade 2 pirata que costaban como Luca el juego pirata que bueno eso es más ilegal que la chucha según yo vender juegos pirata más encima vender los juegos pirata es como doble ilegal compró el Left 4 Dead 2 pirata no sé cuánto ahora salió probablemente 2.000 pesos pero bueno la weá es que era un CD con el Left 4 Dead 2 oh impresionante ya pusimos el CD en el computador instalamos el Left 4 Dead 2 en los dos PC y íbamos a jugar los dos online oye buenísimo ¿cierto? ya pues la cosa es que cuando abrí el juego y empezaba a cargar la weá de Source y salía como el weá así como de espalda oía como la cabeza así igual da un poco de miedo pero bueno cuando salaba esa weá el juego crasheaba se cerraba así completamente no había ningún rastro del juego después se cerraba todo la cosa es que con nuestras mentes nuestras mentes exploradoras encontramos una solución ustedes quieran decir ¿cuál es la solución? buscar un crack en internet buscar un parche en internet no ¿saben cuál es la solución? que hasta el día de hoy yo no entiendo como chucha funcionó apretar espacio y enter así espacio y enter espacio y enter espacio y enter espacio y enter así todo el rato así como alternativo rapidísimo y el juego funcionaba y se abría y pasaba esa pantalla y entraba el juego y después ya no tenías que apretarlo obviamente era como para pasar esa pantalla tenías que apretar espacio y enter rápido no tenía ningún sentido nunca entendí nada de hecho cuando empecé a revisar el instalador había un leme ya un archivo leme y decía así como para jugar a este juego debes cambiar la fecha de tu computador a no sé cuánto septiembre 11 del 2012 una weá así tenía que cambiar la fecha para que después funcionara el juego pero no funcionaba lo que decía el leme o sea el leme una basura una basura el leme no funcionaba y lo descubrimos esa weá lo descubrió mi hermano en verdad así como enojado porque no le funcionaba el juego apretando ah espacio enter espacio nunca entendí cómo funcionaba esa weá del espacio enter si algún ultrahacker ciberseguridad programado sabe por qué si te funcionaba el espacio enter que me diga porque no tengo ni puta idea por qué funcionó lo del espacio enter no sé bastante extraño la verdad para que te voy a mentir y bueno ese es el video de hoy gente venía a hablar un poco de lo que viene siendo los turos de lo que viene siendo los juegos piratas o Minecraft un pirata del video pero bueno vamos a ver esta es la parte complicada qué es lo que pasó con este hombre qué es lo que pasa este hombre no voy a decir que estoy enojado particularmente porque ya a esta altura ya estoy curado de espanto con gente subiendo este tipo de contenido realmente ya estoy curado de espanto no me afecta pero debo de conocer que es un tipo de contenido que no me gusta ya lo he dicho no es un contenido que no me gusta un tipo de contenido que no me gusta porque es un contenido fat food primero que nada que no tengo nada contra el contenido de fat food pero el detalle es cuando recurrís a ciertas técnicas o cuando recurrís a utilizar muchas falacias como puede ser el hecho de demonizar esto es la demonización de hacer un video que sabes que va a generar polémica o que sabes que vas a tener gente de tu lado porque estás hablando mal de otro si vos sos pro este y anti el otro entonces vas a ver sabés que los que están de tu lado te van a ver bien River pongámosles River Boca no sé Peñarón Nacional los blancos y los colorados o en este caso los multicolor contra el frente o sea Playstation 4 versus Xbox One lo que sea cuando tú polarizas cuando tú hacia esos hacia poner hacia poner como bueno algo y lo lo que está en contra es el demonio es inevitable que en Youtube vas a generar tanto visualizaciones como vas a generar también polémica bien ahora ese tipo de contenido detalle que yo tengo es con este tipo de contenidos es cuando no se informan de lo que están hablando no están hablando simplemente para hablar y nada más no están dando ninguna explicación lógica bien no están dando nada están dando una opinión sesgada porque al fin y al cabo son una opinión sesgada no saben en este caso él no sabe que es Linework él no sabía que es Ares no sabe lo que es Torrent y en base a su escaso conocimiento o en este caso basándose en su ignorancia básicamente es que está hablando de eso bien y está cuando él y está recurriendo a esto el hecho de apelar a los sentimientos bien está utilizando esto de apelar a los sentimientos poniéndote un perrito y después diciendo no fíjate que yo era niño tenía 11 años o lo que sea entonces como si vos haces en este video es como eso es como si vos lo haces está mal porque está mal pero como yo soy un ser de luz y los seres de luz tenemos podemos hacer las cosas mal podemos hacer cosas malas igualmente justificable bien si vas a si vas a si vas a decir que la piratía está mal aplícalo a vos también y eso es lo que a mí me molesta el doble R a cero la doble moral bien yo en este canal ya hablo muchas veces de piratería acerca de de formas de obtener bien y yo particularmente no soy un doble moral no tengo una doble moral bien yo he dicho que en otro momento y que incluso yo lo he hecho bien o sea que no no me siento superior no me siento moralmente superior a nadie porque yo en otro momento lo haya hecho y ahora no lo hago por ejemplo bien hay que entender los contextos ahora si tú si tú sos consciente de que lo que estás haciendo está mal y aún así lo seguís haciendo también en parte es tu culpa también bien pero no me vengas con esta doble moral línea con esta doble moral de decir que si lo hacen los demás está mal pero si lo hago yo está bien o cuando yo lo hice se justificaba siempre está mal la piratería siempre está mal bien la piratería siempre está mal pero yo particularmente no ando señalando con el dedo a los demás bien porque yo no puedo no sé cómo está la situación personal de cada persona o el conocimiento que pueda tener esa otra persona bien a mí me gustaría que todo el mundo descargara los juegos de forma legal ok sí me gustaría porque de hecho incluso yo en parte estoy intentando empezar como desarrollador de videojuegos y estaría bueno que la gente como desarrollador que la gente descargara mi juego de forma legal bien pero también me puedo poner en la piel de otra persona y entender que quizás no tenga el conocimiento bien o que en este caso quizás no pueda acceder de otra forma entonces no es una cuestión de quién es moralmente superior a otro bien de considerarte moralmente superior porque vos te podés como vos te podés comprar el videojuego los que no se lo pueden comprar son inferiores ¿no? no es tan fácil como eso siempre hay formas yo ya esculpe otra cuestión es que hay formas bien GOG por ejemplo te permite comprar un juego de forma legal y compartirlo bien ya que los juegos particularmente los juegos de GOG no tienen DRM o sea no tienen ningún tipo de bloqueo entonces yo me descargo un juego compro un juego en GOG me lo descargo y yo lo puedo compartir porque no tiene ningún tipo de bloqueo y no necesita ser pirateado para ser redistribuido ¿bien? lo mismo las baratas de Steam aprovechar cuando Epic Store regala juegos y este tipo de cosas ¿bien? hay formas de obtener los videojuegos de forma legal ahora detalles detalles vendría por ese lado no te no te no seas moralista y justifiques cuando vos haces las cosas mal y atacas a los demás no ese es el problema bien y en detalle también lo que más me molestó de este video es eso es el hecho de que habla de cosas básicamente habla de temas muy superficialmente y básicamente dice tonterías al fin y al cabo porque está diciendo está diciendo está repitiendo como lorito lo que dicen los demás sin analizar sin pensar realmente sin dar ningún tipo de información ¿bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego